Sabes, cariño, tú y yo somos como este Sausage Biscuit y el McAfee Frappé de McDonald's. A ver, ¿cómo está eso? Sí, es que vamos bien juntos. Yo soy dulce, como este McAfee Mocha Frappé. ¡Claro! Y tú eres como este Sausage Biscuit, único y rico. ¿Qué? Estoy bromeando. Venga a McDonald's y compre un Sausage Biscuit por solo un dólar. Y ya que está ahí, acompáñenlo con un delicioso McAfee Frappé. Siempre hay algo en McDonald's que a todos les va a encantar. Precios y participación pueden variar. A la carta solamente.